¡Suscríbete al canal! 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 La relación con Graficar se dio en un principio desde la época de Luzbelito, donde se empezó a buscar una empresa que pudiera realizar trabajos de este tipo, o sea, trabajos que escapaban a lo normal. Las obras de los redonditos de ricota casi siempre son una experiencia interesante por el hecho que lo que se propone casi siempre es buscar alguna solución no convencional, no habitual de las que se hacen en cuanto a packaging y en cuanto a gráfica en general. Sobre todo en el nivel de los materiales, la clase de materiales, buscando siempre que de alguna manera puedan representarse situaciones que tienen que ver con la banda y que tienen que ver con la poesía y la música que esta misma banda expresa. ¡Suscríbete al canal! Como verás, cuenta de dos partes, de una parte principal y de una accesoria, que van a tener que ser unidas por una pieza en común, que puede llegar a ser un botón o un broche de cobre o de material de color plata. En particular, además, esta pieza que va a tener que estar unida por eso, vamos a tener que hacer el relevamiento de datos sobre un blister que va a ir situado en este círculo, en esta área troquelada, que va a tener que tener en el orden de unos 3 o 4 milímetros de altura y un realce y un soporte similar o en el orden de los 300 o 400 microns. Ya hicimos las primeras pruebas experimentales en cuanto al trabajo, es decir, esto funciona perfectamente, esto también ya sabemos que funciona perfectamente y en lo que respecta a la etapa de impresión sobre el soporte difícil, que sería este en particular, bueno, acá podemos ver, y ya lo hemos analizado con Gustavo, con Carlos y Raúl, en realidad todas las etapas experimentales, que la tinta especial tiene el anclaje que se necesita para poder realizar bien el trabajo. El registro es bueno, la resolución es perfecta, así que bueno, esta es la primera etapa y va a andar bien. ¡Gracias! 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 Bueno, nuestra historia acá con los Redonditos de Ricota comienza ya por el año 1996, cuando en el viejo local de Graficar, para mí hasta el momento desconocido Ricardo Coen, el Rocambole, nos llega con una propuesta de trabajo bastante rara e interesante para nosotros por entonces, que fue el primer disco, bueno, que después se llamó Luz Belito y que tuvo el resultado que todos conocen. Dos años más tarde, la apuesta se redobla y la cosa se empezó a complicar, porque nos vino con una nueva propuesta de trabajo que era de un producto gráfico, que como en el video parte se muestra, iba a tener características metálicas. Es bastante raro que una industria gráfica que trabaja generalmente sobre papel, tuviese que afrontar el desafío de producir una pieza gráfica sobre materiales no convencionales, y en ese caso era el metal. Bueno, después de bastantes horas de pensar cómo poder desarrollar el trabajo, llegamos a la conclusión de que teníamos que emular el metal a través del cartón y con algún fin de tipo plateado similar al de la caja del whisky Chivas Regal. Bueno, todo esto se desarrolló en varios meses de trabajo, desde que la idea comienza hasta la finalización, y también, bueno, fue un producto gráfico que tuvo una particular llegada a todos los fanáticos de este grupo y a los observadores del diseño y de la producción gráfica también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!